Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estoy con mis dos hermosas amigas, Diana, Lorenz, bienvenidos. Vamos a estar reaccionando a una canción con ustedes de Xavi, Tony Aguirre, que se llama Modo BND. Junto con ustedes, espero que les guste, de más que a nosotros nos encanta. Y no olviden dejar su like, suscribirse y en la sesión de comentarios decir a qué truco de canción quieren que reaccionemos. Sin más preámbulos, empecemos. Así es que me gusta que empiecen. Sí, que empiecen. Sí, yo ya lo he escuchado. Es que cuando llegué a ese video yo dije, wow, qué voz. Y tu amiga hasta me captó. Qué lo veo. Que por ahí 15 años de tener, te pongo yo. Sí, sí. Ahora pinta diferente. Es que no sé, es que era muy bien. Traigo una bolsita llena de billetes. Pero antes de que digas que fui yo, quien la cague, piénsala bien. Yo sí te amé, porque tú fuiste la que se peló de mi lado. Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga. Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor. Y se me acabaron las garras, porque otra me las daba. Te fué en seco a todo el día para el busón, porque se me pegó la gana de mandarte a la chingada. Y ahora pinta diferente. Traigo una bolsita llena de billetes. Antes no querías, ahora quieres verme. Porque cargo un power show. Muy buena. Pero antes de que digas que fui yo, el que la cague, piénsala bien. Yo sí te amé, porque tú fuiste la que se peló de mi lado. Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga. Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor. Y se me acabaron las garras, porque otra me las daba. Dejó en seco a todo el día para el busón, porque se me pegó la gana de mandarte a la chingada. Sí, es que me era carita de niño. Yo le digo que por ahí unos diecisiete en sus dieciocho. Y es que era cara de niño. No, tiene una cara de niño y esa voz. Y esa voz, sí, deberíamos de ver en internet cuánto tiene. ¿Cuántos tienes? Diecinueve años. Sí, ve, estaba al topecito casi, casi. Yo es que dieciséis. Diecinueve años tiene. Sí, pero está muy jovencito, está muy niño, muy bebé. Está apenas en su punto para que suba. Está muy joven. Y con esa voz más. No, es que esa voz es brutal. O sea, ya había dicho anteriormente que esa voz no... ¿Cómo te digo? Es diferente. Es diferente. Si la tratan de imitar, yo digo que es muy tenso el que la trata de imitar. Complicado de imitar. Sí. Sí. Pero súper buena la canción. No, súper... Esa también para dedicar para alguna cagadita. Sí, sí, sí. Bueno, a mí también me gustó mucho la canción. A Sabi, pues es la primera vez que lo escucho. Me gustaría seguir escuchando más música de él. Entonces déjenos acá en los comentarios más canciones de él que a ustedes les gustaría que nosotras reaccionáramos. Me gustó mucho la colaboración con Tony Aguirre. Pues siento que los dos hicieron un buen dúo porque las dos voces de ellos dos pues como que... Se sincronizan súper buenas. Pues ya Tony Aguirre, pues yo he reaccionado a varias canciones de él, pero no había vuelto a escucharlo, la verdad. No. Yo tampoco, pues, así que lo haya escuchado mucho, no. Pero este chico sí nos gustó mucho. Nos dejó con la boca abierta. Pues a mí me dejó primero. Erizadas. Ah, sí. Erizadas. Bueno, chicos, espero les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse y en la sesión de comentarios decir a qué otro video canción quieren que reaccionemos. No olviden que aquí abajo les va a quedar el Instagram de los tres para que vayan y chequen. Bye. Bye. Bye.